A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre en el cumplimiento de mis responsabilidades. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Fue y es el compromiso de un Rey Constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español al que me debo. Gracias.